¿Qué debo hacer para que tú sepas que aún te sigo amando? ¿Qué debo hacer para que tú sepas que jamás yo te he olvidado? Si ya no puedo tenerte, si ya no puedo besarte, si sé que hasta tus lindos ojos desamorosamente y con frialdad me ven. Debes saber que no volveré a amar jamás como te he amado. Amor, debes saber que el final de nuestro amor es fin. De un sueño dorado que puedo hacer vida mía. No hay solución, no la encuentro, solo me queda el consuelo de llorar por dentro. Debes saber que no volveré a amar jamás. Como te he amado, debes saber que el final de nuestro amor es fin. De un sueño dorado que puedo hacer vida mía. No hay solución, no la encuentro, solo me queda el consuelo. De llorar por dentro. De un sueño dorado que puedo hacer vida mía. De un sueño dorado que puedo hacer vida mía. Gracias.